Acompáñame a confeccionar este hermoso scrum chocolate o moniera. Vas a necesitar al doblez de tela cortar unas orejas súper grandes. Es también 45 centímetros de largo y 25 centímetros en el lado más ancho. También un rectángulo de 80 de largo por 20 de ancho. Vas a costurar a lo ancho. Y una vez que hayas costurado el rectángulo a lo ancho, vas a colocar la pieza mirando hacia ti lo que costuraste. Volteas como estás viendo aquí y luego recoges la parte que te quedó por encima para que encuentres costura con costura pero por el lado derecho. Vas a empezar a coser dejando un espacio aproximadamente de 3 centímetros. Una vez que empieces a coser, tienes que recordar que tienes que ir halando la pieza de abajo y se te va a formar como modo de un tubo de tela por donde vas a pasar posteriormente la liga. Yo estoy utilizando una liga de 1 centímetro de ancho por 20 de largo. Fíjate tú cómo lo recojo. Meto la liga, hago nudo y procedo a voltear mi scrunchie por el espacio de 3 centímetros que ya había dejado. Y cierro. Las orejas las voy a coser a lo largo. Dejo un espacio por donde voltear como estás viendo en pantalla, preferiblemente en el centro. Y luego lo ubico en la scrunchie y amarro y me va a quedar esta belleza. ¿Qué te pareció? Si llegaste hasta aquí, sígueme, dale like, comenta y comparte. Dime a quién le harás esta belleza. Verdad que quedó hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!